Música Hola soy Casey y mi gente está preparando para el talent show agustiniano Tú también puedes Prepárate este sábado 1 de diciembre, talent show agustiniano en el colegio San Agustín Este 1 de diciembre te esperamos en el talent show agustiniano, no faltes Gran canto, baile moderno y declamación, ven y presentate esta oportunidad Vamos, aliento a tu aula ¡No faltes!